Ya ves, ya ves canora vesilla que he cogido a prisionera será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera cantando como cantabas perdida entre la maleza a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda No te dejes a vesilla agobiar por la tristeza no te dejes a vesilla agobiar por la tristeza posaste sobre mi pecho o sobre tus alas buenas yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas tendrás el agua más pura y la semilla más fresca no te dejes a vesilla no te dejes a vesilla no te dejes a vesilla agobiar por la tristeza o sobre tus alas buenas yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas tendrás el agua más pura y la semilla más fresca no te dejes a vesilla 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 Ya se fue volando, yo pobrecita quedé llorando, ay, 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 mi palomita, ay, ay, ay. Yo sembré la hierba buena donde el agua no corría, ay, 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 mi palomita, ay, ay. Me entregué mi corazón, me entregué mi corazón, a quien no correspondía, ay, 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 mi palomita, ay, ay, ay. Me entregué mi corazón, me entregué mi corazón, a quien no correspondía, ay, 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 mi palomita, ay, ay, ay. No tiene ningún derecho, no tiene ningún derecho para olvidarme después, ay, 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 mi palomita, ay, ay, ay. Palomita de mi puerto, ojos de dulce mirar, ay, 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 mi palomita, ay, ay. ¿Para qué se fue incendible, para qué se fue incendible, huyendo del palomar, ay, 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 mi palomita, ay, ay, ay? Vuelve palomita mía, vuelve palomita mía, vuelve palomita mía, mi pecho es tu palomar, ay, 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 ay. Como supe amarte mucho, como supe amarte mucho, no se sabe perdonar, ay, 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 mi palomita, ay, ay, ay. Buenas noches, comadrita, aquí vengo a su merced, buenas noches, comadrita, aquí vengo a su merced, buscando a la que me dijo que me muero por usted, buscando a la que me dijo que me muero por usted. Más no hallando a la que yo amo, ya me muero, comadrita, más no hallando a la que yo amo, ya me muero, comadrita, denme usted de esa botella, una luz y entre copitas, denme usted de esa botella, una luz y entre copitas. Más no hallando a la que yo amo, ya me muero, 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 ya me muero. recordando de sus labios, de sus lindos risos negros antes de perder la vida, dame usted otra copita antes de perder la vida, dame usted otra copita dicen que la ingratitud se ha ido surcando en la mar dicen que la ingratitud se ha ido surcando en la mar a quien yo he visto penar, llorando por la negrita a quien yo he visto penar, llorando por la negrita a quien yo he visto penar, llorando por la negrita a quien yo he visto penar, llorando por la negrita a quien yo he visto penar, llorando por la negrita ¡Gracias! 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 Los costeñitos A mí me gustan Los costeñitos Chiqui 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 chai Hay costeñitos Hay costeñitos Fiera guambra carichina, amante de los varones, fiera guambra carichina, amante de los varones, en la esquina silbadora, en la esquina silbadora, y en la casa gran señora, y en la casa gran señora, y cuna y manta y cunicani, y cuna y manta y cunicani. A mí me gustan los serranitos, a mí me gustan los serranitos, ¡ay! Chiqui, 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 chai, hay serranitos. Chiqui, 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 chai, hay serranitos. Chiqui, 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 chai, hay serranitos. Chiqui, 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 chai, hay serranitos. Cholita no te la amore, Cholita haz como yo Porque sufrí tanto sin sabores, quien bien me quiso me despreció Porque sufrí tanto sin sabores, quien bien me quiso me despreció Cuando te pidan el signo le hagas caso, aunque con ansias en ti siempre es amor No te ilusiones y así dile no puedo, y así la vida se pasa mejor No te ilusiones y así dile no puedo, y así la vida se pasa mejor Cholita no te la amore, Cholita haz como yo Porque sufrí tanto sin sabores, quien bien me quiso me despreció Porque sufrí tanto sin sabores, quien bien me quiso me despreció Si el mundo es loco, vergen, siga la danza, es imposible vivir, no hay comprensión Porque en la vida, caray, todo se alcanza, y borra todo allá allá del corazón Porque en la vida, caray, todo se alcanza, y borra todo allá allá del corazón Cholita no te la amore Si el mundo es loco, vergen, siga la danza, es imposible vivir, no hay comprensión Porque en la vida, caray, todo se alcanza, y borra todo allá allá del corazón Porque en la vida, caray, todo se alcanza, y borra todo allá allá del corazón La ausencia del bien que adoro La ausencia del bien que adoro, no la lloro por ser nada Cuán grita linda, cholita que le daba, negrita que lloraba, todo con morirse a casa Lloro sí porque la ausencia, lloro sí porque la ausencia Con la muerte se compara, juarrita linda, cholita que le daba Negrita que lloraba, todo con morir se acaba Ya me voy de este terreno, ya me voy de este terreno Dejando tu amor en calma, juarrita linda, cholita que le daba Negrita que lloraba, todo con morir se acaba Traspasada llevo el alma, traspasada llevo el alma Con un puñal de veneno, guambrita linda, cholita que le daba Negrita que lloraba, todo con morir se acaba Cuando vengo nomás vengo, cuando vengo nomás vengo Ya sabrás para qué vengo, guambrita linda, cholita que le daba Negrita que lloraba, todo con morir se acaba Y no vengo nomás vengo, y no vengo nomás vengo Si no porque puedo vengo, guambrita linda, cholita que le daba Negrita que lloraba, todo con morir se acaba Traspasada llevo el alma, traspasada llevo el alma Con un puñal de veneno, guambrita linda, cholita que le daba Negrita que lloraba, todo con morir se acaba Don Angelito Don Angelito Por favor, queremos un trajito, hombre Abra la puerta Don Angelito, deme un trajito para tomar Abra la puerta Don Angelito, deme un trajito para tomar Hasta hacer tiempo para el sereno que a mi guambrita le quiero dar Hasta hacer tiempo para el sereno que a mi guambrita le quiero dar Y así tomando el buen trajito veremos pronto el amanecer Y así tomando el buen trajito veremos pronto el amanecer Porque a la guambrita que yo quiero bien chumadito le cantaré Porque a la guambrita que yo quiero bien chumadito le cantaré Sirva las copitas por favor, pondré lleno Eso, muy lindo Don Angelito, rico Abra la puerta Don Angelito, deme un trajito para tomar Abra la puerta Don Angelito, deme un trajito para tomar Hasta hacer tiempo para el sereno que a mi guambrita le quiero dar Hasta hacer tiempo para el sereno que a mi guambrita le quiero dar Y así tomando el buen trajito veremos pronto el amanecer Y así tomando el buen trajito veremos pronto el amanecer Porque a la guambrita que yo quiero bien chumadito le cantaré Porque a la guambrita que yo quiero bien chumadito le cantaré Porque a la guambrita que yo quiero bien chumadito le cantaré La vena, la mancharis, la vena, la mancharis, la mamata, la tingle así, la mamata, la tingle así, la mamata Que la guambrita que yo quiero bien chumadito le canTaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la zona empieza a latir contigo se quiere ir, si lo has de cuidar te puedes llevar conmigo no quiere estar. Ojos azules, el olor del cielo tiene esta guambra para mirar Ojos azules, el olor del cielo tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para olvidar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para olvidar Y aunque me maten a palos ya, esto resuelto cualquier dolor Y aunque me maten a palos ya, esto resuelto cualquier dolor Que valor, que conciencia tiene esta guambra para olvidar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para olvidar Que valor, que conciencia tiene esta guambra para olvidar Labios rosados, color de grana, tiene esta guambra para besar Labios rosados, color de grana, tiene esta guambra para besar Que boquita tan sabrosa, tiene esta guambra para besar Que boquita tan sabrosa, tiene esta guambra para besar Y aunque me maten a palos ya, esto resuelto cualquier dolor Y aunque me maten a palos ya, esto resuelto cualquier dolor Que boquita tan sabrosa, que conciencia tiene esta guambra para besar Que boquita tan sabrosa, tiene esta guambra para besar Que boquita tan sabrosa, tiene esta guambra para besar Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas que me han causado desastro en tu piel Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas, te vengo a contarlas Te vengo a contar las penas mías, lo que quería ya se me fue He llorado como un niño, he llorado como un niño Se sueña con mi cariño y con la pena yo le he querido No importa playita mía, ella se va ya, ¿qué voy a hacer? No importa playita mía, ella se va ya, ¿qué voy a hacer? Tal vez tengo a mi madre, mi choza también me río Me queda todo lo mío, porque eso nunca me ha de olvidar Y ahora playita mía, aquí en tu arena voy a escribir Un recuerdo del cariño, el recuerdo del cariño El recuerdo del cariño, que tanto aquí al bailezo va a crecer Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Ponchito color verde, ponchito de esperanza Ponchito color verde, ponchito de esperanza ayayay Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está ¡Gracias! Ponchito color verde, ponchito de esperanza ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Ponchito color verde, ponchito de esperanza ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está Este es mi poncho viejo ayayay, que en la hacienda el nuevo está ¡Gracias! ¡Gracias!